El costo de los boletos es de 350 a 2.600 pesos. En Ticketmaster, la preventa Citibana Mex será el lunes 17 y martes 18 de diciembre, y la venta al público será el miércoles 19 de diciembre. Esta será la primera vez que el cantante y compositor Marco Antonio Solís pisará el Foro Sol, al lado de artistas invitados, donde también aprovechará para promocionar su más reciente producción musical titulada Más de mis recuerdos. La presentación tendrá más de 15 músicos en escena y bailarinas, para interpretar temas como, Morenita, ¿A dónde vamos a parar? Si no te hubieras ido, Tu cárcel, Mi eterno amor secreto, Invéntame, Más que tu amigo, Antes de que te vayas, sigue sin mí, y ahora te vas. En esta nota.